Guarda arriba y muévete. Vamos a hacer un blanco fijo. Sale. Vamos a descalificar Edwin. Los números dos puntos, tarjeta amarilla. Bueno, vasectomía gratis. Así no tienes que preocuparte. Ya no, ya no le bajó. No le tengas miedo. Vas a recibir, sí, ni pedo. Pero miedo no. A eso estamos aquí. Ahí estaba el patado en la jeta. Aquí no hay conteo como en box o kickboxing. Te van a abaratar hasta que se acabe la pelea. En medio de sangre. A ver. A ver. A ver. Ya. Ya. Bien. Ahí está. Sí. A los guantes de box.